Bienvenidos chicos a este ciclo de vídeos que vamos a dedicar al equilibrio químico. Los procesos reversibles o en equilibrio son muy importantes en la química, ya que las reacciones no tienen lugar por completo, sino que una vez que se ha formado una determinada cantidad de productos, las velocidades de los procesos directos e inversos, a derecha y a izquierda, se igualan, de forma que las concentraciones de todas las especies se mantienen constantes. En este problema que fue propuesto en Evagüe en Murcia, vamos a aprender a calcular las constantes de un equilibrio, Kc y Kp, así como a estudiar cómo una vez alcanzado el equilibrio, ciertos factores, al modificarlos, pueden hacer que el equilibrio se desplace. Es el conocido como principio de Le Chatelier. Espero que este vídeo os sea de utilidad y que sigáis viendo si os gustan este y los siguientes vídeos. Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular las concentraciones iniciales de los reactivos, así como la concentración final de productos, ya que nos lo han dado. Bien, tenemos que la concentración inicial de hidrógeno es igual a, ya sabéis que estos son moles partido por volumen, esto va a ser igual a 15,9 gramos de hidrógeno partido por su masa molecular, que es 2, y partido por el volumen, que es 1, esto nos da 7,95 molar. Procedemos igual con el yodo y observa que esto va a ser los gramos, 1.345 partido por su masa molar. En el enunciado no lo he puesto por espacio, pero en el enunciado original se nos daban las masas atómicas, ¿de acuerdo? La masa molecular del yodo es 253,8 partido por el volumen, que es 1 litro, y aquí obtenemos 5,3 molar, la concentración de yodo inicial. Del mismo modo podemos obtener la concentración que se nos dice que se ha formado de hidrógeno, en el equilibrio ya, que son 9,52 moles, partido por el volumen, que es 1 litro, pues 9,52 molar. Bien, en los problemas de equilibrio siempre tendremos que realizar una tabla como la que te he puesto aquí. Arriba escribimos la reacción del equilibrio y abajo vamos a escribir tres filas. Concentración inicial, concentración reaccionada y concentración en el equilibrio. Bien, podemos rellenar esta tabla con la concentración inicial de hidrógeno, que es 7,95, la de yodo, que es 5,3, e inicialmente del producto no hay nada, solamente hemos puesto reactivos. Bien, ¿cuánto va a reaccionar? Pues en principio no lo sabemos, pondremos X y X, ya que la reacción es 1 a 1. Tantos moles reaccionarán de yodo como de hidrógeno. Y de yodulo de hidrógeno, pues se formarán el doble, 2X. Por tanto, en el equilibrio tendremos de los reactivos lo que teníamos al principio menos lo que ha reaccionado, y de productos lo que se ha formado, lo que había al principio, que es nada, más lo que se ha formado, que es 2X. Bien, ¿qué sucede en este caso? Pues que se nos ha dicho cuánto yoduro de hidrógeno tenemos en el equilibrio. Por tanto, ya sabemos que este valor, 2X, este 2X, es igual a 9,52. Por tanto, la X es la mitad, 4,76. ¿De acuerdo? Y por tanto, ya tenemos caracterizado nuestro equilibrio. Sustituyendo la X, tenemos que de yodo tenemos 0,54 molar, de hidrógeno tenemos 3,19, y de yodulo de hidrógeno, ya hemos dicho que tenemos 9,52 molar. Con esto, ya podemos responder a la pregunta que se nos ha hecho, que es el valor de K sub c. Como sabes, la expresión para la constante de equilibrio es igual a las concentraciones de productos elevados a su número estequiométrico partido por las concentraciones de reactivos también elevadas a su coeficiente estequiométrico. Sustituyendo, ya que son conocidas, esto es 9,52 al cuadrado partido de 0,54 por 3,19 lo que nos da un valor de 52,6. Bien, en el apartado B se nos pide que obtengamos el valor de K sub p. Para ello, vamos a hacer uso de esta relación que debes saber que relaciona la constante K sub c con la K sub p. Bien, vamos a sustituir simplemente K sub p será igual a K sub c que es 52,6 por RT, la R es la de los gases, 0,082 por la temperatura en Kelvin que son 723 y elevado al incremento molar. Bien, el incremento molar se calcula de la siguiente manera. Hay que sumar los coeficientes de los productos, es decir, 2 menos voy a ponerlo menos los coeficientes de los reactivos que es 1 y 1 que es 2 2 menos 2 en este caso es 0. Por tanto, este paréntesis está elevado a 0 como sabes, cualquier cosa elevada a 0 es 1 por tanto, esto es igual a 52,6 esto es lo que vale K sub p. Bien, el apartado C es una aplicación del principio de Le Chatelier que viene a decir que cuando sobre un sistema que está en equilibrio introducimos una modificación el sistema se desplazará en el sentido adecuado para compensar o contrarrestar la modificación introducida. Es decir, imagina que sobre este sistema que ya tenemos en equilibrio de alguna manera aumentásemos la concentración de alguno de los reactivos pues el equilibrio se desplazaría en el sentido de gastarlo es decir, se desplazaría hacia la derecha. Del mismo modo, si de alguno de los reactivos disminuimos su concentración el equilibrio se desplazará en el sentido de aumentarla es decir, vendría hacia la izquierda. ¿Ok? Bien, ¿qué sucede en el caso que nos ocupa? Dice que la variación de la entalpía de esta reacción es negativa es decir, es una reacción exotérmica es una reacción en la que la energía calorífica es un producto no es del todo exacto pero podríamos poner aquí que el calor es un producto más en esta reacción es una reacción exotérmica ¿de acuerdo? si dice que aumentamos la temperatura a este sistema en el equilibrio lo que estamos haciendo es suministrar más calor estamos aumentando el calor suministrado a esta reacción y por tanto como consecuencia de la aplicación del principio del chatelier este equilibrio se desplazará hacia la izquierda en el sentido de gastar el calor por la energía calorífica que hemos introducido por tanto la respuesta a esta pregunta es que el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y si se desplaza hacia la izquierda ¿cómo afecta esto a la concentración de yodo? pues la concentración de yodo va a aumentar como consecuencia de aumentar la temperatura